Hola mamá, que ya han colgado la lista de inscripción para el viaje de fin de curso y necesito mil euros. ¿Y cómo quieres que ahorre con el dinero que me dais cada mes? Llamaba por lo del trabajo. ¿Y qué trabajo es? Canguro. Es solo un trabajo temporal y fácil. Vale, tercero izquierda. Muy bien, ahí estaré. ¿Has enfadado la mamá? ¡Ay nunca! ¡Has enfadado la mamá nunca! ¡Corre! ¡Ana! ¡Ayuda! ¡Aguanta, vale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aaah!